y se fue. Jonás es un rebelde. Ahora, yo quiero que ustedes, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Recuerden que estamos en la serie, No Más Escusas. Tenemos errores y damos excusas a todo. Errores y no más excusas. El error de hoy es la rebeldía. That's our mistake. We're rebels sometimes. That's our mistake. Y la excusa a veces que tenemos es, no, 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 los hombres, no, no, es social. Los hombres se deben crear ellos mismos. Es cultural también. El macho, el remacho, la masculinidad. Nadie tiene que decirme a mí, ¿qué le voy a hacer yo? Nobody needs to tell me what to do. I'm a man. Especially Hispanics. You don't need to tell me what to do. Y Jonás se fue. Miren lo que pasa ahí en el versículo, ahí adelante. Miren, voy a leerlo otra vez. Dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, y ¿qué dice ahí delante? Si usted pagó su pasaje. Hermanos, miren, atención acá. Miren, atención acá. Cuando usted está huyendo de Dios, y no hace su voluntad, le toca a usted pagar por su desobediencia. Se lo voy a decir otra vez. Si usted está, if you're fleeing from God, if you're not under His will, you need to pay for your actions. Are you understanding this? ¿Usted está entendiendo? If you are not obeying, if you're not under His will, you have to pay. And this is not a God's decision, it's your decision. Esto no es una decisión de Dios, es su decisión. Porque usted sabe, hermano, cuándo está y cuándo no está obedeciendo a Dios. Usted sabe cuándo está en la voluntad de Dios, bajo su voluntad, y usted sabe cuándo no está, bajo su voluntad. Pagó su pasaje. Usted puede pagar, posiblemente, financieramente. You need to pay, maybe, with money. Maybe you're going to pay emotionally. Va a pagar emocionalmente. Maybe you're going to pay with problems. Maybe it's going to be a psychological problem. Maybe you're going to, de pronto va a ser espiritual, con su salud física. Y esta no es decisión de Dios. Es decisión suya. Porque usted sabe cuándo obedecer, you know, when you are obeying God, you know, when you are under His will, and you need to know that it's your decision that you're going to pay for it. Jonás sabía que desobedecía, y voluntariamente aceptó que tenía que pagar su pasaje. Jonás decidió desobedecer. Si usted decide desobedecer a Dios, usted mismo está decidiendo que va a pagar las consecuencias. Hermanos, déjenme colocar un ejemplo. ¿Está bajo la voluntad de Dios venir a la iglesia? Sí. Porque la Biblia dice desde Éxodo en adelante, dice desde Génesis en adelante, dice desde los primeros capítulos de Génesis, dice que el domingo es el día santo, dedicado a Dios. El domingo es el día dedicado. Y entonces, bajo la voluntad de Dios, este ejemplo que hago, ¿está usted obedeciendo la voluntad de Dios de venir a la iglesia los domingos? Pregúntese usted mismo. Posiblemente, no es para ustedes que están hoy aquí, pero para los demás. ¿Está viniendo usted a la iglesia? Si usted sabe que está, que no está bajo la voluntad de Dios, be careful. Tenga mucho cuidado. You're going to pay for it. And it's not God's decision, it's your decision. Díganme una cosa, hermanos. ¿Es más fácil, es más fácil regresar a Israel si usted viaja 500 millas que si usted baja, que si usted viaja 2,500 millas? Entonces, es mucho más fácil si usted viaja nada más 500, está más cerca. Si usted viaja 2,500, está muy lejos. Y si usted está, mire, atención a esto. Si usted no está bajo la voluntad de Dios, y usted decide irse cada vez, cada vez más lejos de la voluntad de Dios, y más, y más lejos, if you are, if you want to be under God's will, and you are farther away, farther away, farther away.